¿Cuál fue el guanteo que acabamos de hacer con José Sniper Pedraza? ¿Cuál fue el guanteo que acabamos de hacer con José Sniper Pedraza? Esperen sorpresas, ya que te puedo decir, el que Bazuca Gómez esté allí en la esquina dándome consejos, diciéndome combinaciones para impresionar al público, a la misma vez coger defensa para no recibir puños, ya que él sabe los daños que causan los puños allá arriba en el ring y él sabe que duelen, así que nosotros vamos a hacerle mucho caso, si a alguien le vamos a hacer caso es a él porque estuvo dentro del ring y sabe las experiencias que se viven allá arriba. Así que, ¿qué te puedo decir? Para mí es simplemente un orgullo.